Me quema la piel Me quema la sien Me tiene prendida Combato con ella Ella es mi lucha No puedo vencerla Tiene toda culpa De lo que me pasa ya Cuando las cosas Se ponen difícil Intento detenerla Para no salir Un imposible Porque caigo otra vez Después de tanto tiempo Se volvió a repetir La rabia nos conduce al odio Pues no quiero presenciarla En mi mundo Hoy yo Estoy cansada de pegarme Caerme No quiero No puedo Me tiene asustado Me quema Me lleva Me tiene loco Solo sufro por ella Todo lo que quiero Es deshacerme de ella Ella no quiere No deja me atrapa Me frena Me ahoga Me tiene loco Hoy yo dependo de ella Todo lo que quiero Es librarme de ella Ella no quiere No deja Me tiene asustado Me tiene asustado Me tiene asustado El tiempo pasa No mejor Cada vez Yo más torpe soy Yo más torpe soy Pasan los días No he podido superarlo Me quema por favor Me tiene asustado Yo le doy a mi Yo me atrapa Yo me atrapa Y yo también Y yo le doy a mi Na-na-na-na na-na Gracias por ver el video